102 de JRL, si ustedes creen que su plantilla era buena, con esta plantilla van a sentir que es una mierda ODX HEN, úsala 433 con tensión Van Der Sar, ay Dios mío Maldini, oh, oh, ¿qué es esto? Hernández, el diablo, mi loco Francinho Maniño, oh, De Bruy, Rodri Dios, Bellingham José, Dios mío, ¿qué es esto? Mbaperra, Ronaldo Pansario, Dios, ¿qué es esto? Y el frío Pepsi, ¿qué es esta belleza de por Dios? Y por último, Cancelo No todo puede ser perfecto, pero, pero, pues Cancelo le gana en Fring Punk, en JRL, pero Fring Punk es mejor en Stag Esto, muchachos, es una belleza de plantilla, claramente es FC, FC Virgen con plata, claramente